Gracias, Presidente. La verdad no es algo de mi asombro, ¿no? Porque se dice y capaz que compartimos que los tiempos no fueron los correctos. Pero los diputados de la oposición que hicieron uso de la palabra realmente habían analizado y estudiado el proyecto. Capaz que lo pudieron hacer en esta hora y media que transcurrió desde que terminó la Comisión de Población y Desarrollo y comenzó esta sesión. Capaz que tuvieron esa capacidad para analizarlo artículo por artículo y para demostrar que ya se tenía posición tomada al respecto de que no se iba a acompañar este proyecto. Hoy en comisión se nos dijo por parte de la oposición que votábamos por presión y para lograr votos en la próxima campaña electoral. Queremos decir, y tenemos nuestras computadoras a las órdenes si las quieren revisar, que la única presión que recibimos fue de organizaciones que estaban en contra de esta ley amenazándonos de que si la votábamos íbamos a no contar con el respaldo justamente cuando fueran las elecciones. Pero este método ya es viejo, no es nuevo. Cuando no están de acuerdo con alguna ley que consagra más derechos para el pueblo uruguayo, utilizan esos medios para ejercer presión para que no votemos lo que estamos convencidos debemos de votar. El Edil Amarilla, y lo voy a aludir, discúlpeme Presidente, decía que en la Comisión se vertieron elementos médicos que no aconsejan que esta ley sea aprobada. En la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, a no ser que el diputado participe de la del Senado, no se expresó nada, porque el acuerdo que teníamos para que hoy funcionara la Comisión era justamente a solicitud del diputado Amarilla y de la disputada Lustenberg que agregó que viniera al Ministerio de Salud Pública y hace que si recibieran la Comisión a las organizaciones de la salud privada. No vino nadie a la Comisión y el acuerdo que teníamos era recibirlos y pasar el proyecto a esta Cámara porque los tiempos legislativos se nos acotan y nosotros, como fuerza política, pensamos que este proyecto debe de ser votado en esta legislatura para que pueda ser realmente aplicado. expresar la importancia, señor Presidente, y lo significativo del debate que hoy nos convoca. La aprobación del proyecto de Ley Integral para Personas Trans. En este marco quiero destacar el rol que han cumplido las distintas organizaciones sociales que hacen al movimiento, que han acompañado e instalado el debate en el seno de la sociedad. Movimiento y organización necesaria para visibilizar las problemáticas históricas existentes en dicha población. Población relegada por el Estado y por la sociedad. La segunda, el primero es quien debe velar por el diseño de políticas públicas que no deben excluir a personas por su orientación sexual o género. Y la segunda, la cual en términos culturales ha invisibilizado y condenado a dicho colectivo. Cabe señalar que esta población históricamente ha sido despojada de todo lo competente a la existencia y desarrollo del ser. Ya bastante se ha hablado de estadísticas que ponen sobre la mesa esta realidad, tales como la esperanza de vida en un ser trans que no supera los 40 años, o la falta de oportunidades de trabajo formal, siendo esto competencia del Estado. Debemos ser capaces, señor Presidente, de reconocer y asumir responsabilidad que nos compete, la responsabilidad, perdón, que nos compete a nosotros como legisladores y a la sociedad toda en su conjunto. Estamos refiriéndonos que somos nosotros y este sistema maquiavélico el cual genera poblaciones vulnerables con el fin de mercantilizar al ser humano, determinando a una única existencia a condiciones infrahumanas, fomentando un sistema de trata, consumo de drogas, alcoholismo, pobreza y miseria. Señor Presidente, acompaño la aprobación de este proyecto, pues en términos de sustancia y filosófico, apostar al libre desarrollo del ser a través de políticas públicas afirmativas permitirán la no discriminación y estigmatización. Es menester reafirmar los derechos de esta población, generar las condiciones necesarias no admite la menor demora. En este sentido, es que deberemos, además, esclarecer los falsos enunciados que nacen con el fin de alimentar el enfrentamiento entre pares, forjando una sociedad de ellos y nosotros, impulsadas por los sectores más conservadores. Por ello entiendo necesario remarcar que el número de quienes recibirán la reparación monetaria de 3 BPC no superan las 30 personas. Esto no discrimina como tanto se ha dicho. Esto es al dar una deuda histórica, no sólo en el periodo de facto. Contemplar y reconocer los derechos omitidos desde siempre. Nuestra fuerza política seguirá en el camino de compromiso con los seres más desprotegidos. Reconocer derechos y otorgar libertades posibilitan a la evolución humana y social tan necesarias para el progreso nacional. Señor Presidente, legislar bajo la concepción integral del ser posibilita a la construcción de una sociedad con mayor respeto en la diversidad, en libertades que conducirán que conducirán a una construcción en base al amor al prójimo y a la búsqueda efectiva de la pública felicidad ciudadana. Es por ello que voto con orgullo y plena conciencia este proyecto de ley. Para finalizar, señor Presidente, comparto palabras que circulan en las redes y que respaldo total y plenamente. Ojalá que no, hermano. Ojalá que no tengas que irte de tu casa a los doce porque tu propia familia cree que estás enfermo. Ojalá que no tengas que dejar de estudiar porque tus compañeros se pasan el día insultándote de forma hiriente y nadie en el liceo sea capaz de ayudarte. Ojalá que nunca tengas que salir de noche a changar para poder pagar la pensión porque en el único trabajo que tuviste tu jefe te mandaba a mano porque tenía derecho. Porque a los putos les gusta, dicen. Ojalá que nunca te agarren los milicos en la yeca, te roben los pocos pesos que sufriste, te caguen a palos por traba y te lleven a la comisaría solo para verdubiarte. Ojalá que nunca te violen, ojalá que nunca te torturen, ojalá que el Estado esté presente en toda tu vida, que puedas ir tranquilo a un hospital, ojalá que no tengas que inyectarte silicona tóxica para poder ser como querés, ojalá que no. Porque si todo eso pasa, si tenés suerte que no te maten, si llegás viva o vivo a los 45, vas a tener que demostrar que todo eso que te pasó es verdad para que el Estado que nunca garantizó ni uno de tus derechos apenas pueda intentar reparar con 11.500 pesos mensuales por todo eso que viviste. Ojalá que no, hermano, ojalá que la vida te dé aunque sea la empatía de creer que hay personas que nunca fueron tal y te dé vergüenza que recién ahora alguien esté haciendo algo. Muchas gracias señor presidente.